ministros de defensa y salud emociones de censura este lunes en la cámara mientras que iván velásquez deberá responder por la crisis de orden público y seguridad en el país guillermo alfotra jaramillo dará explicaciones sobre la fallida e implementación del nuevo modelo de salud para los maestros este lunes a sólo cuatro días de que concluyan las sesiones ordinarias del congreso tanto la cámara de representantes como el senado someterán a mociones de censura y debates de control político a actos funcionarios del gobierno de gustavo pedro se trata de los ministros de defensa iván velásquez y salud en cabeza de guillermo alfonso jaramillo por un lado en la cámara baja será citado a moción de censura jaramillo señalado por la crisis en el modelo de salud de los maestros por cuenta del cambio implementado el pasado primero de mayo detrás de la situación se encuentran conectividades como dignidad y compromiso verde oxígeno nuevo liberalismo liga de gobernadores anticorrupción alianza verde centro democrático y cambio radical el sistema llegó a un caos en las últimas semanas cuando hasta la sede de la fiu previsora en la calle 72 en bogotá y en varias otras regiones llegaron grupos de maestros a protestar porque llevaban días pidiendo sus medicamentos y las autorizaciones para los servicios hoy tenemos la moción de censura para expulsar de su cargo al ministro de salud guillermo jaramillo por la gravísima crisis de implementación del nuevo modelo del sistema de salud de los maestros el reclamó la representante independiente jennifer pedraza por otro lado también en la plenaria de la cámara por iniciativa de la oposición en cabeza del centro democrático y cambio radical fue citado a moción de censura el ministro de defensa iván velásquez ante la crisis de orden público en regiones como el cauca la influencia de organizaciones como el estado mayor central y la implementación de la paz total entre otras la oposición alerta por la persistencia de masacres crímenes de líderes sociales homicidios de firmantes de paz la expansión de grupos armados y los casos de desplazamiento forzado en paralelo se tiene previsto que a partir de las 2 de la tarde acuda a la plenaria del senado también velásquez quien está citado a un debate de control político en compañía del ministro del interior luis fernando velasco el director de la unidad nacional de protección augusto rodríguez ballesteros y altos mandos de las fuerzas militares lo anterior por cuenta del aumento de la violencia del país según reclamó la oposición se advierte también por hechos de homicidio secuestro masacres extorsión hurto y trata de personas así como el recuento de miembros de la fuerza pública heridas en combate y las cifras de drogas incautadas se prevé que durante esta semana puedan ser agendadas otras mociones de censura entre ellas contra la ministra de igualdad francia márquez el ministro de minas andrés camacho y el ministro del interior el ministro del interior a la同 progressing con nosotros